Tonight Podcast Hola, ¿qué tal? Bienvenidos chicos, gracias a todos, saludo para todos los que nos escuchan y para todos los fans del buen cómic. Saludos al Puyicio ahí en cabina y esperamos que les guste este programa que se me antoja grandioso. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Nuestras opiniones, les vamos a decir dónde pueden encontrar lo que viene. Y pues nada, lo primero sería, Mauricio, ¿cuáles son tus primeras impresiones a leer Crepanquine? Pues mira, es una serie de sentimientos encontrados ahí con la historia porque de primera mano hay que aclarar que es la ópera prima de Karo Guaro, ¿no? Y de Garbunca. Y apoyado en una historia bonita, bastante sólida, muy inspirada claramente en el manga probablemente de Miyazaki o algún contemporáneo. Hace disfrutable, bastante disfrutable la obra y bueno, no dudo que dé un salto o dé todavía un... suba varios peldaños más en el escalón de lo que se podría considerar una obra gráfica bastante competente, ¿no? Es correcto, es correcto. Déjame le platico aquí a los que nos oyen, pues más o menos de qué va el cómic antes de darte la primera impresión, ¿no? Y lo primero que vemos, pues eso es un tren y vemos platicando una señora muy extrafalaria con un perrito y está con otra señora un poquillo más menudita, ¿no? Y entre las viñetas por ahí vemos que unos aretes que tenía colgados en la bolsa se le caen. Y de hecho esa... la señora hace así como una demanda de que... Ey, ey, espera, como que le iba a decir y luego como que se arrepiente. Y ya empezando por ahí, pues son las primeras viñetas. Dices, ey, aquí hay un buen manejo del ritmo, pero sobre todo de la emoción, ¿no? Porque, a ver, escribe eso de que, no, pues me vas a poner a una señora que va a querer como detener a alguien y luego se va a arrepentir. Platicado o escrito suena muy fácil, pero ya llevártelo a la hoja de papel y realizarlo, pues sí exige una cierta habilidad para poder narrar esa emoción. Y entonces empieza con una muy buena carta de presentación el cómic, ¿no? El ritmo es muy, muy ágil en el principio, se van a decirte de qué va la historia y pues resulta ser que hubo una especie como de epidemia, lo cual pues suena muy chistoso ahorita. Bueno, no sé qué tan chistoso, ¿no? También podría ser muy, ¿cómo podríamos decirle? Muy puntual, porque resulta que esto creó una enfermedad y a quienes tuvieron esa enfermedad quedaron como con una especie de maldición. O sea, aquí ya nos vamos yendo hacia la fantasía. Son una especie como de, para mí parecen como brujas, ¿no? Como hechiceras, pero sí, como tú decías, muy hacia lo Ghibli, muy hacia el viaje de Shihiro, muy hacia la animación japonesa. Y entonces el dedo índice se hace como si fuera una especie de varita. Cada persona tiene como sus características mágicas o sus poderes mágicos muy particulares. Y hay dos personajes, está Rino y Chantal Rino, es el hijo de la señora que vemos que está platicando con la otra, la estrafalaria en el tren. Y Chantal es hermana de una cantante. Entonces ellos se van a unir para eliminar esta enfermedad y no les vamos a contar cómo le van a hacer, qué tienen que utilizar, porque de repente aparece algo por ahí. Y se va desarrollando bastante bien la historia, pero sí, a mí lo que más me gustó del cómic es el principio, ¿no? Y hay algunas escenas allí que dije, órale, están muy buenas, ¿no? Y allí estudiando varias cosas. Es muy curioso ver, por ejemplo, que los fondos están en Watch. Hay partes que hasta podrían parecer de acuarela y como las ilustraciones son digitales, pues sí te da todo el tono, ¿no? De las animaciones de Ghibli. Y pues ahí está mi primera impresión. No sé si te gustaría que nos fuéramos, Mauricio, primero a escudriñar en la parte del guión y luego nos vamos con la ilustración. ¿Cómo ves? Como gustes. Pues tú dale, ¿qué partes te gustaron? ¿Qué partes, este? Pues no que no te gustó, o no sé si no te gustaron o te gustaría puntualizar, no sé, tú cuéntame. Sí, bueno, el guión. Definitivamente me llamó mucho la atención el planteamiento. Esa mezcla de oscuridad y al mismo tiempo de dulzura, que es característico, ya lo habíamos mencionado, del anime japonés, pero muy bien llevado al cómic, ¿no? No es tan sencillo de hacerlo y no es tan frecuente leerlos tampoco, ¿no? Entonces sí me parecía como interesante el rollo este de la negación de la maldición, que mucha gente como clavada en el rollo de, ah, no, eso no existe. No existe ese hechizo o esa maldición. ¿El coronavirus? Ajá, pero al principio dije, güey, ¿cómo no si hay un montón de infectados, no? Pero este, luego, luego me acordé de que, bueno, es justamente lo que pasa ahora con el coronavirus, ¿no? O sea, este, millones de personas lo tienen y todavía hay gente que dice, ah, eso no existe, ¿no? Es un invento y lo interesante de esta historia es que fue escrita y fue desarrollada, pues antes de que esto sucediera, ¿no? Sí, eso se me hizo muy loco también. Sí, y que nos toque leerla ahorita en estos tiempos de coronavirus, pues también es una cosa como loco, ¿no? Sí, pues ya ves que el país es el que se llama Crepanquine y está esta enfermedad y no sé, ya ves que como que empieza con una epidemia, como que no se la creen, como que está esa negación que tú cuentas, pero aparte se van deformando, o sea, su físico va cambiando Y su entorno también empieza a cambiar a los, no nada más el lugar, sino a los demás, ¿no? Pero a quienes interactúan con los que están enfermos, también hay un cambio, ¿no? Igual que la enfermedad, o sea, es un paralelismo muy cañón Y ¿sabes qué me gustó mucho de este guión? Que ya lo he platicado en otros episodios, que a mí me gustan las historias en las que te va contando el escritor todo Como uno lo oye naturalmente con globos de texto, no se, no usa estos artilugios de usar cuadros de texto, narradores, sí, sí, sí Él se lo evita y él se va directo a que los personajes te vayan contando la historia, y eso a mí me fascina, ¿no? Sí, claro, de hecho Se me hace muy ágil Sí, por supuesto, inclusive el tipo de fondos que ocupa, el hecho de reutilizar fondos, porque hay partes donde se ve claramente que hizo un fondo Y luego lo va moviendo los personajes dentro de ese fondo Este, el fondo lo va agrandando o haciendo más pequeño dependiendo de la necesidad del cuadro Y ese rollo lo hace sentir en el fondo con una fluidez de caricatura, digamos, ¿no? Hay una sensación ahí distinta a la que sientes con una obra gráfica normal, podríamos decirlo, ¿no? Y eso me gustó, aunque al inicio sí me costaba un poco de trabajo, digamos, apreciar o buscar todos los detalles Que a veces en medio del color o en medio de los detalles, porque pues dado que todo el ambiente va interactuando y va transformándose Pues me obligaba como a buscar qué cambios había en el entorno, ¿no? Cómo se habían transformado las cosas Y eso me, digamos que me distraía de la lectura muchas veces, ¿no? Ya Entonces, no sé, por momentos puedo decir que es una cualidad A lo mejor por momentos podría decir que es un defecto Pero al final creo que la obra funciona Y hay muchos detalles de la historia que me gusta Cómo los tratan, ¿no? Este asunto de que todos estamos conectados mediante hilos invisibles Que solamente algunos pueden ver Y que de alguna manera nos enlazan entre algunos, ¿no? Me gusta Y me gusta cómo maneja el color también Ándale, tírate a la piscina ahora con el trabajo del arte de Caro Guaro Muy bueno, pero tú cuéntame, ¿tú qué opinas? Pues, bueno, como lo había comentado al inicio Hay claras influencias de la animación Pero también hay un tema ahí con el uso del color Que por momentos es ilustración Por momentos hay una cuestión ahí del juego Con el tema de las acuarelas Hay partes, hay cuadros en donde el dibujo es más plano O más de tipo como colorean las animaciones japonesas Es decir, que incluyen un color base Y luego una variación de ese tono para crear la sombra, ¿no? Es decir, hay ciertas Pareciera que solamente los fondos Aplican para la cuestión de la acuarela Y los personajes principales, los que están siempre al frente Los realiza de otra manera, ¿no? Aunado a esto, todos los artilugios O efectos de color para Para representar este mundo mágico Que está como escondido o oculto De la visión natural normal, ¿no? Claro, claro Entonces, eso me gustó bastante No sé, ¿tú qué opinas de ello? Mira, de entrada A mí me gustó mucho el personaje de Rino Porque pues es un tipo que se la pasa ahí En su escritorio Trabajando Con un lápiz viejo Te sentiste identificado Sí, pues todo el día ahí dibujando también Y llega la mamá y Ay, ¿cómo mi hijo va a estar con ese lápiz todavía? ¿No? Y va a haber así este Un aparador donde están vendiendo Como una plumilla mágica Bueno, no es mágica, ¿no? Pero luego sí se vuelve mágica Y ya ella se la regala muy contenta A la mamá Rino Y te digo Era esto de De que le va poniendo Caro Tiene Tiene Muy buena Hay escenas muy padres Ya lo decías tú Que hay cuadros Literalmente cuadros O sea, cuadros Donde salen un personaje En un marco Y está pintado así En acuarela, ¿no? No interactúa Con los demás O sea, no es un personaje Que está en movimiento Entonces el cuadro Está pintadito así En watch Hay otras partes Donde, por ejemplo Se le ataca a la bruja Y ves que unas partes Están como en grafito Y otras partes Están en color Entonces esto se me hizo Súper interesante Hay otra parte Mucho más adelante Donde está pintado Como un vitral ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito le quedó! Hay escenas Donde están los diseños De los demás infectados Y tienen sus poderes No, hombre, bárbaro Y es esto Que es muy colorida El cómic tiene Colores muy brillantes Son muy bonitos Y te quedas Órale, ¿no? Que aparte Tiene mucha naturalidad Claro Para dibujar A los personajes Ah, soy yo como envidioso De los dibujantes Que parece que lo hacen Tan sencillo Porque luego Luego uno tiene La dificultad, ¿no? De que no Pues aquí se ve Medio tiecesón Aquí como que Voy a bajar el hombro Voy a subir el brazo Para que no se vea Tan tieso Y lo de ella Se ve así todo Tan fluido Tan dinámico Tan natural Y luego por ahí Hay unas escenas fuertes Que no me las esperaba Y cuando llegaron Dije Órale Esto sí Estuvo cañón Y entonces Pues me fui a ver El Instagram De Caro De Caro Guaro Así la encuentran Y qué bárbara, ¿no? Qué salto da De lo que estaba haciendo aquí A lo que está haciendo ahora Para justo el tomo 2 De Crep and Quine De hecho Lo pueden encontrar Les voy a decir la página Buscan Spacemanproject.com Y allí va a salir El anuncio De Crep and Quine Y allí viene Hicieron como una especie De animación Para presentar el proyecto Y ahí viene El crowdfunding Para que busquen El actual Porque vienen los dos Viene el anterior Y viene En el que están trabajando Ahorita Y vienen las imágenes Y uff, ¿no? No sé qué te parezca Mauricio Lo que viene Ahora sí Cuéntame Cuáles son tus impresiones Porque Pues no Se ve Está súper O sea, como que Este cómic está bueno Pero lo que vemos Que va a venir Subieron el nivel Muy, muy alto O sea, brincaron Brincaron esa línea Muy bien Tú digas Claro, mira Una de las cosas Interesantes Que tiene mucho La obra en sí Es que Todas las personas Que están infectadas Que Lo representativo En ellos Es el hecho De que En el dedo índice Le sale una especie Como de ramita O de flor O de plantita Este Cada quien Desarrolla Un poder diferente Entonces Eso permite Que Que la magia De cada personaje Se vuelva Como Como Gráficamente Un Un recurso Interesante Para el Para el manejo Del color ¿No? Entonces Si bien En este primer tomo Me gusta mucho Como 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 Se maneja el color Para el siguiente Híjole Este Si Si Crece Bastante Si se ve Este Con mucho Mayor dominio Del color O Mucho mayor Dominio De la técnica Más bien Y si No No dudaría Yo que Que Ahora con este Nuevo tomo La La rompa ¿No? Sea Sea La Revelación Podría Serlo Inclusive Me late Mucho Ahora que Que va a salir El segundo tomo También tienen Una edición Que incluye El uno Y el dos En uno mismo ¿No? Un tomo Integral Y me Me late Mucho Este Poder Ver la evolución Del cómic Dentro de una Sola obra Dentro de un mismo Empastado ¿No? Y que va a ser la obra Completa Porque Según sé Ya aquí Termina O sea Nada más Va a ser Tomo uno Y tomo dos Así es Entonces Si Si me Me parece Algo Como Como que vale La pena Que todos Los que Nos estén Escuchando Le den Una oportunidad Al arte De Karo Guaro Y Y bueno A poderla Adquirir Si pueden En 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 la edición Completa Integral ¿No? Para quienes Quienes lo deseen Si ya sabes Que también En este tipo De campaña Siempre hay premios O sea Si aportan Cierta cantidad Pues te toca Pues algún librito Si ya Te aportas Un poquito más Te toca Que un póster Que un dibujo Allí vean Ahí en la En la página De la campaña Ahí vean Cuánto Dependiendo De la aportación Que es lo que Te puedes llevar Ahí están Los videos Ahí están Las imágenes De todas maneras Vamos a estar Poniendo en el canal De YouTube Y durante la semana Vamos a estar Colocando en la página De Facebook Del Tonight Podcast También Anuncitos O videos Para apoyar Esta campaña Que están haciendo Garbunca Y Karo Guaro Sobre Crepan Cuen Así que Vámonos a las conclusiones Mauricio ¿Cómo quieres concluir esto? Pues Para concluir Me gustaría mucho Ya estoy ansioso Por leer El Tomo 2 De Crepan Cuen Y es eso ¿No? Es Darle la oportunidad Al talento emergente Esta es La primera obra Digamos Completa De Karo Guaro Busquen su Su trabajo Estoy seguro Que les va a gustar Y Estaremos hablando Muy probablemente Estaremos haciendo Algún nuevo programa Con su Con su Tomo 2 ¿Qué más quieres decir Mauricio? Nada más Esperemos Aclarar Las dudas Que puedan surgir A través de la Entrevista Yo bueno Ya tengo Algunas dudas Algunas cosas Que me gustaría Preguntarles Eso Pues vámonos Entonces a la Segunda parte Repito La ficha técnica El cómic se llama Crepanquine Se escribe Crepan Y luego le ponen En Kine Pero se pronuncia Crepanquine La editorial es Spaceman Project Los autores Es Garbunca Que es quien escribe Y su hermana Que es la que dibuja La que ilustra Es Karo Guaro Entonces Pollicio Mándanos a la música Y regresamos Entrevistando a sus autores Amigos Ya estamos En la segunda parte Del episodio Y para esto Ya tenemos aquí A los autores De Crepanquine Está con nosotros Garbunca Hola Buenas Saludos de España Gracias Gracias Y también está con nosotros Karo Guaro Hola ¿Qué tal? Muchas gracias Para esto Me va a estar acompañando También Mauricio Que ya estuvo Con nosotros Aquí en la primera parte Mauricio ¿Cómo estás? Estupendamente Feliz de conocer De tener invitados A estos dos autores Nuevos En el campo Talentosísimos Y justo Ya que estás Con ese tema De que pues Estamos conociéndolos Y su trabajo Pues vamos a conocerlos más Pues nos gustaría Que nos platicaran Ustedes son hermanos Entonces ¿Cómo fue su vida? Creciendo juntos Pero sobre todo Enfocada A esto de los cómics De la animación ¿Qué eran los cómics Que ustedes leían? ¿Las animaciones Que veían? ¿En qué momento Se les ocurrió Decir Oye Vamos a hacer nosotros Algo Crear nosotros Nuestros propios personajes Nuestras propias historias Ustedes Platíquenos Pues Empiezas tú Ville Hermanito pequeño Bueno vale Sí Puedo decir que ha sido Un proceso muy lento Que Caro y yo Desde que éramos Muy pequeños Bueno Carolina Ha dibujado Desde que podía sujetar Un lápiz Y yo he escrito No para cómics Lo que sí he escrito Muchos cuentos Y relatos Aunque Que profesionalmente Al final Acabé siendo Ingeniero robótico Y haciendo cosas Muy distintas No ha sido Hasta ahora Que nos ha dado Por hacer Una obra completa Pero desde niños Teníamos una gran influencia Del anime De Disney De la animación De Ghibli Y de los videojuegos En especial De la saga De Zelda Que lo parezca o no Está siempre Siempre presente De alguna manera En lo que creamos Y Caro Puedes seguir tú Sí claro Perdona Por supuesto Por lo que dice Guille Que como hemos crecido juntos Casi todas las influencias Que hemos tenido Han sido las mismas Veíamos los mismos animes Veíamos las mismas películas Jugábamos los mismos videojuegos Y nos quedamos fascinados Con esos mundos Y claro Siendo nosotros Ya de naturaleza Muy creativa Estábamos deseando Crear algo tan potente Y tan influente Para las posteriores generaciones Como fueron aquellos productos Para nosotros Y bueno En un principio Cuando somos dos Solo se pueden hacer Cosas muy limitadas Y para empezar este recorrido Yo le propuse a Guille Realizar un libro Que hicimos hace ya algunos años Que se llama Asteroid Que es una recopilación De conceptos Simplemente de diseños De personajes Y de villanos De héroes De criaturas también De diversos mundos fantásticos Que estaban en el aire Que habíamos ido creando A lo largo de los años Cuando hablábamos Y teníamos conversaciones Historias que tampoco Iban a ningún lado Aquello lo hicimos Lo subimos a la plataforma De Kickstarter Cuando abrió Kickstarter La posibilidad De generar proyectos Desde España Porque hasta aquel momento No se podía Y no salió muy bien La verdad Tuvo una acogida buenísima Y el libro El resultado Gustó muchísimo A los Vakers Cuando lo recibieron Entonces Una Queríamos desarrollar A partir de ese libro Algo Porque habíamos creado Muchísimos personajes Y muchísimos mundos Y nos habíamos Esforzado bastante En presentar Una variedad De historias Diferentes Unas más dramáticas Otras más cómicas Otras más fantásticas Y a la gente Que nos había apoyado En hacer ese libro Le preguntamos Que cuál era El capítulo Que más les gustaba Y ahí estaba Crepan Quine Que aunque realmente No sabíamos exactamente Muy bien Qué era en ese momento Era una historia De una enfermedad En la que Las afectadas Eran solo mujeres Y se les transforma El dedo índice En una varita mágica Y había poco más Simplemente Estábamos jugando Con esa idea Escribimos Un pequeño relato Y nos pusimos Bueno Caro se puso A dibujar Lo que En ese momento Llamamos Brujas Que tenían En el dedo índice Una varita ¿Ustedes tienen Alguna especie De máquina Del tiempo O algo así? Porque Eso de que Se les ocurriera Que fue una epidemia Luego una enfermedad Sí Estuvimos leyendo La historia Con mucho miedo Y sobre todo Que el lanzamiento De la campaña Ha coincidido Con esto Y lo he pensado Y digo Uy Es como una relación Muy obvia Que no sé Si la gente Hará Pero ya veo Que sí Me lo habéis Confirmado Que la gente Hace esa relación Sí Claro Porque Inclusive Lo estábamos comentando Justamente Miguel y yo Que Hasta el hecho De la negación De Como mucha gente Piensa Que la maldición No existe Como Hoy día Vemos Que Hay personas Que dicen Bueno Esto es un invento De gobierno Esto no existe En realidad Claro Hay una parte En la que La madre de Rino Y el padre de Rino Saben de la maldición O sea Saben que Existió una enfermedad Hace tiempo Pero No son capaces De relacionarlo Con algo Que esté pasando En el presente Y quizá Puede recordar Antiguas epidemias Y antiguos brotes Que no han Que no han Prosperado tanto Como esta pandemia Pero que Que también Se han llevado A mucha gente Por delante Y sí Ahora que estoy Leyendo el cómic Puedo hacer muchos Paralelismos Que no eran En absoluto Nuestra intención Pero ahí están Sí, claro Oye Y el nombre De Creep and Quine ¿De dónde proviene? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Tiene una etimología? Yo creo No tiene una etimología Yo estaba buscando Más bien un sonido La pronunciación Aunque ahora Se ha convertido En Creep and Quine En el principio Era Creep and Quine Y quería mezclar La palabra Creep Que es Siniestro O No sé exactamente Cuál es la traducción Con Quine Que suena un poco Afrancesado Y es más Una palabra estética Que un significado Y le da nombre al mundo Y me gustó Como quedaba Y ya está Sí, era más musicalidad Aunque Al final Ha dado quizá Un poco de problema Porque hay gente Que lo lee Creep and Quine Creep and Quine Creep and Quine Sí Al final Creo que En inglés Se ha quedado Creep and Quine Y en español Se ha quedado Como Creep and Quine Sí, sí, sí Nadie lo pronuncia En el español Puro y duro Nadie Pocas veces he escuchado Creep and Quine Alguna vez Pero no mucho Aunque Creep and Quine Este Definitivamente suena mejor Que Creep and Quine De hecho le da El nombre Creep and Quine Hasta lo hace sonar Como más oscuro ¿No? Más este No sé Me gusta más Como lo definieron Al final Pues si te sugiere Oscuridad Entonces Me quedo con esa Provinciación Sin duda Fíjate A mí me sonaba Como de repostería De crepas Y de peces Sí, sí Suena un poco francés ¿No? Un postre así Eso Un crepe Claro Y es que sí Es un postre visual O sea Está bien bonito La parte De ilustración Obviamente Sumada A toda la parte Del guión Ya escucharán Lo que dijimos A detalle Pero básicamente Lo que más celebramos Fue el dinamismo En la que ambos Se metieron En el cómic Porque es muy ágil De leer Es muy rápido Pero aparte Van pasando Demasiadas cosas Hay una explosión Ahí de colores Y estoy viendo Aquí en la hoja Que me está entregando Pollicio Que los investigó Que ustedes Trabajan O sea En un momento Estuvieron juntos Pero de repente Se separaron Sus caminos Pero los dos Se fueron Hacia los videojuegos Porque veo Que Garbunca Está en los Países Bajos Y Karo Guaro Está En España En Valencia Pero ambos Haciendo videojuegos Entonces la pregunta Sería ¿Cómo es que Va a ser una pregunta Doble? ¿Cómo es que Se separaron sus caminos Se fueron hacia los videojuegos Pero al mismo tiempo Se dan el tiempo De estar haciendo Este cómic? ¿Cómo es el proceso? ¿Trabajaron en línea? ¿Se iban platicando Las ideas? ¿De repente se juntaban? Así como que El detrás de cámaras ¿Cuál es el proceso Creativo aquí? ¿Y cómo les ayudó Estar en esas Empresas Diferentes Pero que tienen que ver En el mismo rubro De los videojuegos Para crear Crepancoin? Bueno Empiezo yo ¿Vale? Vale Yo ahora mismo No estoy en los Países Bajos Me he mudado hace poco Con la suerte De que Me mudé en enero Justo Antes de que Pasara todo esto Y estuve Tres años Viviendo en En los Países Bajos Allí me mudé Después de hacer Mi carrera Mi grado En Ingeniería Robótica Porque quería Dirigir mi carrera Al mundo De los videojuegos Y allí estudié Un máster En Tecnología De Videojuegos Que al final Me acabó gustando Gustando mucho ¿No? Porque el videojuego Mezcla Tiene Bueno Mezcla muchísimos intereses ¿No? Pero me permitía Expresar Una parte Artística Que no Que con la ingeniería Es difícil En ese Creo que Justo cuando me fui Es cuando habíamos Decidido Hacer este cómic Y Se hizo Prácticamente Completamente En línea A excepción De cuando Íbamos de vacaciones Y nos encontrábamos Los dos En casa De nuestros padres Para Estar encerrados En el cuarto Discutiendo Todos los Puntos del argumento Las páginas Que iban bien Las que no Y eran unos días Muy intensos La verdad Yo por mi parte No trabajo En Valencia Pero sí que trabajo Para una empresa Que está en Valencia Porque yo todos Los trabajos Hago Son en remoto Y en mi caso Sí que me dedico A los videojuegos En concreto Soy directora de arte De una empresa Que se llama Chibi Que ha tenido Que ha tenido varios juegos Pero creo que El más exitoso Que ha sacado Ha sido Samerismara Que sacó Bastante recaudación Y bueno Ha sido bastante Bastante complicado Porque yo Con Samerismara Estoy Estaba Seis horas Y ahora He tenido que reducir La media jornada A cuatro Y luego El resto del día Lo dedicaba al cómic Y claro Parece que las comunicaciones Por internet Son suficientes Para conseguir Llevar a buen término Un proyecto Pero lo cierto Es que Los pocos días Que nos juntábamos En navidad O en alguna ocasión Que era festiva Y los dos Podíamos coincidir En casa de nuestros padres Que es donde Más coincidíamos Era cuando Más avanzaba El proyecto Además Es que se notaba muchísimo Las discusiones Que teníamos en directo Que a lo mejor Nos poníamos Una música Que nos inspirara Para resolver Un problema Que no sabíamos Cómo solucionar De tipo narrativa Del cómic Cuando estábamos allí Era cuando Encontrábamos la solución Pero no ha sido fácil De hecho Creo que Una de las cosas Por las cuales Guillermo Garbunca Se vino Aquí a Madrid Fue por Facilitar este proyecto Estábamos los dos Estábamos ahora En la misma ciudad Aunque con la cuarentena No nos podemos ver Pero la intención Era tener Estábamos a 20 minutos Pero no nos hemos visto En un mes O algo así Dos meses ya Dos meses ya Por lo que ha pasado Pero claro Estando cerca Pensábamos que Todas las dificultades Que hemos tenido En la comunicación Por internet Se iban a solventar Mucho más rápido Pudiendo ir Andando el uno A casa del otro Mauricio ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí Principalmente Con el proceso De trabajo Me queda claro De que hay Mucho trabajo digital En lo que hace Caro Guaro Mi pregunta Más bien Va enfocada Al Cómo es su proceso De trabajo Si es totalmente digital O hay una parte Este En donde En donde no es así Y si hay Alguna especie De Por parte De su hermano O de alguien más Alguien más Que haga la labor De editor Que le diga Oye mira Esta parte No se logra Del todo Habría que cambiarle O de plano Son totalmente Decisiones De Caro Y dice Bueno esto Me gustó Cómo quedó Y así se queda Y ya Bueno si quieres Empezar tú O lo explico yo Bueno solo voy a comentar Que respecto al comida Hemos tenido muchísima libertad Solo hemos tenido La supervisión De una editora Que lo que nos apuntaba Eran más bien Fallos Y cosas que En la impresión Podían quedar mal Pero con respecto A la estructura Lo hemos hecho Tal y como hemos querido Te refieres a fallos De maquetación Por ejemplo Exacto Sí Exacto Ok Bien Sí Perdón No no Este Sí No sé El tema Que te había preguntado Acerca de tu proceso De trabajo Sí Iba a explicarte Eso El proceso Pues mira Primero Garbunca Y ya discutimos La trama Y esa trama La resolvemos En unos bocetos Que Que mi hermano Ordena En storyboards Muy sencillos Esos storyboards Luego me los pasa a mí Y yo los Intento visualizar Quizá composiciones Más atractivas Para esas páginas Se las vuelvo a pasar Y él ve si la narrativa Es coherente o no Cuando ya consigo Que haya un acuerdo Normalmente Estamos siempre de acuerdo En si la narrativa Está bien o no Pues ya empieza el proceso De darle Vida a la página En realidad No es tanto digital De hecho La mitad de ese proceso Es tradicional Primero Cuando tengo el boceto De donde están los personajes Y el fondo Lo que hago es Imprimir esa página Y calcar Todos los fondos En un papel Que es de acuarela No para hacer acuarela Sino para hacer guay Porque mi intención Es que los fondos Imiten Los fondos De las películas De animación tradicional En dos dimensiones De Disney Entonces todos los fondos Están hechos a mano Están pintados aparte Escaneados de nuevo Y colocados en los paneles Y luego ya cuando Los tengo Que les puedo hacer Algún retoque De color y de luz Porque normalmente Cuando los dibujo Hago una luz Muy neutral Por cada Por cada plano O por cada textura Que voy a reutilizar Para poder Reutilizarlas Y darle diferentes luces En el caso De que por ejemplo Salga una misma escena De día y otra de noche Para no tener que pintar El mismo fondo Hago una luz neutral Y luego lo arreglo En digital Y cuando quiero ponerlo En los personajes Ya sí que lo meto En Photoshop Y pinto todo Lo que es movible O sería en el caso De una película animable En digital Para dar esa sensación De que está leyendo Un cómic Pero tiene ese feeling De película de animación Ok En la primera escena Donde van en el tren Hay una ilustración De una página completa Esto fue realizado De la manera En que me mencionas Sí Excepto el tren Todo es tradicional Ajá De acuerdo Muy bien A ver déjame Les pregunto algo Esta es una pregunta Igual doble Pero en doble En el sentido De que va a ser La misma para los dos Pero me gustaría Que cada quien La respondiera Sobre la parte Que le tocó Del cómic En este caso Garbunca La pregunta Primero va para ti Aquí a los oyentes Les encantan Las historias de terror Pero es en el terror En el sentido De la pregunta Es esta ¿Cuál fue La historia de terror Que nos vas a contar De la parte Más difícil Que te Para Lo que más te costó A la hora de escribir El guión ¿Qué parte? ¿Qué escena? Dijiste Es que esto No me cuadra Estos diálogos No sé No vano ¿Qué fue eso? Constantemente Es una historia Bastante densa Bastante complicada Es la primera obra Entera que hago Y a veces Me veía atrapado En bastantes detalles Que yo mismo Me había puesto Pero hay un momento En el que empieza A ver la luz Justo antes De tener un nudo Bastante grande Para mí En la narrativa Que es el final Del concierto De Emsha O sea La segunda La segunda mitad Del cómic Rino Que es uno De los protagonistas Llega a la sed A buscar A la superestrella Emsha Y entonces Vemos Vamos un poco Atrás en el tiempo Y vemos la historia De dos hermanas Y una de ellas Contrae la maldición Y empieza A desarrollar su dedo Y a Diluir su personalidad No sé si esto es spoiler Debería decirlo Sí No hay problema Porque en todo caso No es allí Donde se resuelve todo Empieza Bueno La cosa es que Empieza a diluir La personalidad Entre su audiencia Recibe Entonces Shentan La ayuda del mago azul Y entonces Rino Aparece Y Los cuatro Tienen que salir de ahí Para que la historia Siga avanzando Pero para eso Esta historia Tiene que tener un arco final Que en este caso Es esa chica Del pelo blanco Que quería infectar A Emsha En un primer momento Entonces tengo que destruirla ¿No? O tengo que al menos Solucionar Qué pasa con este Con este personaje Con ese personaje Sí Y creo que eso fue lo más Difícil Lo que más me ha costado No por ninguna Razón en particular Sino Bueno sí Puedo decir que hay una razón En particular Y es el número de páginas Y es que Como es nuestro primer Primer cómic Es difícil Hasta que tú haces una página Saber el ritmo En el que el lector va a leerla Y entonces Te entran ganas de meter Muchos detalles Y un diálogo elaborado Y Ves que Un lector Pasa por esa página En cinco segundos Y no es capaz de captar La mitad de lo que tú Has querido expresar Y no es No es culpa de nadie Sino que es El cómic es así Y En la segunda parte Quizás había muchos detalles Había muchos personajes Y Y había poco tiempo Porque teníamos Solo 120 páginas Entonces eso es sin duda La parte más difícil Tenía que resolver Un conflicto rápido ¿Sabes? Pues te quedó bastante bien La forma en la que Resolviste todo Caro Y a ti ¿Cuál sería La página O las páginas O no sé La parte que más Se te dificultó Que decías Ay ya lo dibujé Pero no me convence A lo mejor hago otra versión A lo mejor me meto Por aquí o por allá Tú cuéntanos Pues Mira creo que repetí Un par de páginas Pero Si te soy sincera Creo que las páginas Que repetí No fueron las que más Me costaron Quizás las páginas Que más me costaron Fueron cuando ya Nos acercamos al final Y había que meter Acción En Viñetas Donde había Muchísimos personajes Y además Esa acción Implicaba A casi todos Los personajes Todos tenían que tener Como una reacción A lo que estaba pasando Y todos tenían que tener Presencia En unas viñetas Que eran pequeñas Tenían mucho diálogo Porque es lo que dice Guille Las páginas del cómic Nos quedamos Muy limitados Para una historia Muy grande Y Esa Acción Que ocurre Violenta Al final En el cual Hay un personaje Que se enfrenta A un grupo Bastante grande Fue difícil Le encajar Para mí Porque Aparte de que La acción Tampoco es algo A lo que yo estoy Acostumbrada A dibujar O a plasmar En viñetas Tenía que controlar Eso Muchos personajes A la vez Y me estaba Costando Conseguir Composiciones Que ayudasen A esa Narrativa Y que la gente No lo viera Muy a prisa Ah muy bien Mauricio ¿Tienes alguna Pregunta? Sí Bueno En parte Creo que ya me la Respondió La pregunta Iba más enfocada Al hecho de que Si ahorita Que están Haciendo el tomo 2 Y que están Haciendo una edición Integral Había decidido Cambiar alguna Secuencia O si había decidido Redibujar parte De este primer tomo Este Pero bueno Ahí Ahorita de alguna manera Ya lo Ya lo respondió Que si cambiaste Algunas ¿No? Sí pero Fue antes de la entrega Del primer tomo Para el segundo No No cambiaremos Lo que ya está editado Ah bueno Siguiendo por ahí ¿Qué aprendizaje? Es la pregunta Para los dos Ustedes deciden Cómo la contestan ¿Qué aprendizaje Les dejó Es el primer tomo Qué les gustó Qué no les gustó Me imagino que Una vez terminado Pues ustedes son Los principales críticos De su propia obra Y al verla así Impresa Dijeron Ah pues esto Se puede mejorar Esto no ¿Qué aprendizaje Les dejó Y qué soluciones Ya dieron Para ahora Que ya nos vayan Platicando del siguiente tomo ¿Qué mejoras hay? Ustedes platíquenos ¿Quién quiere empezar? No sé Si quiere empieza Yo Para mí Como ha sido Mi primer cómic Seguramente Esto vaya a quedar Un poco De novata Pero creo Que no fui consciente De que la página Debe considerarse Como un todo Y que los elementos Son Muy importantes Y parte de esos elementos Son los bocadillos Que te ocupan Un espacio Del cual Yo viniendo De la ilustración Y del diseño Del personaje No era consciente Hasta que Llevábamos ya Unas cuantas partes Escritas Y otra cosa Es lo que comentaba Antes que me estaba Acostando Creo que En un cómic No se puede pretender Hacer una película Y que tienes que saber Redireccionar La narrativa principal A través de Un número más controlado De personajes Y Una simplificación Quizá De la historia ¿Y para ti Garbunca? Es difícil De decir Creo que En este segundo tomo La narrativa Es Mucho mejor Creo que La lección Más Importante Es que El diálogo Tiene una capacidad Muy poderosa De cambiar La percepción En el tiempo En una página Hay veces Que en una página Que depende De cómo Tú dibujes La escena O cómo pienses La escena Un diálogo Grande Y largo No se hace pesado Y en general No sé exactamente Qué es lo que he aprendido Solo que Al practicarlo Me sale cada vez mejor Quizá la lección Es no subestimar La capacidad Del diálogo Para Para controlar El tiempo En la cabeza Del lector Ah mira Interesante eso Mauricio ¿Tienes alguna pregunta? Sí bueno Eso Concuerda Perfectamente Con algo Que comentábamos Miguel y yo Que nos había gustado La historia Y era precisamente De que Todo Todo el ritmo Se establece A partir de los diálogos Difícilmente Se ocupa Bueno No se ocupa El recurso De narrador Y pues eso Le da cierta fluidez O cierto ritmo A la historia Y que lo hace sentir De alguna manera Como en las animaciones ¿No? Sí Nunca A mí personalmente Nunca me ha gustado Especialmente La voz Del narrador Y además Al ser una Una historia Centrada en personajes Ellos debían Llevar la acción Sí es cierto O sea Me gusta el resultado Sí es cierto Que Hay veces Que Nos pasamos De rápido Pero Al menos Me alegro Me alegro mucho De que Haya conseguido Que Todos los personajes O sea Que haya conseguido Que todos los personajes Tengan una personalidad Y que no Y que no sean Fuerzas externas Las que muevan Tanto el argumento Como ellos mismos No sé si Si lo he conseguido En mi opinión Sí Y eso es de lo que Estoy más Más orgulloso Oye Y ya tenías claro Cómo Cómo iba a terminar La historia O Cómo se iba a ir Desarrollando O conforme la ibas Escribiendo La ibas creando Lo que tenía seguro Era el principio El nudo Y el desenlace A partir de ahí Voy Poco a poco Porque No puedes hacerlo Toda la vez De hecho Es lo que intenté Hacer al principio Con las primeras 30 páginas Las hice Bueno Las primeras 20 Las hice enteras Y cuando Cuando iba viendo Los bocetos Iba viendo Que la narrativa No se sentía bien En mi opinión Creo que No sé La verdad es que No sé muy bien Qué deciros Porque Creo que Lo mejor Bueno Cada autor Tiene su estilo Pero Para mí Lo mejor Es ir viendo Cómo cada página Se va sintiendo Entonces Aunque tengo Los puntos Más importantes De la historia No soy capaz De imaginarme El momento Tras el momento A no ser Que lo vea dibujado De acuerdo Sí Me parece Sí me parece Congruente De acuerdo A lo que veo En la historia Lo que mencionas Y bueno Después de haber visto El video Que tienen Allí En Spaceman Project Se me antoja Mucho Ver el Nuevo trabajo Hay un Hay un salto Pues no No quiero decir Abismal Pero Pero sí Bastante notable Entre Entre Lo que hacía Caro Guaro acá Y lo que Y lo que viene ¿No? ¿Qué distancia hubo? ¿Cuánto tiempo hubo? ¿Qué pasó En ese Inter? Espérame Mauricio Déjame Milarle Esa idea Que estás teniendo Porque ya tenía Yo también Una pregunta Que iba por ahí Que ahorita Que nos cuenten Contestándole a Mauricio El tiempo que pasó Entre el primer tomo Y el segundo Ustedes hicieron la campaña Y les Les funcionó Publicaron este primer tomo ¿Cómo los recibió el público? ¿Cómo recibieron la noticia Una vez que ustedes Pudieron lograr su Su propósito? ¿Qué tal los recibió? Pues no solo los lectores Sino también el medio De la historieta De allá de España Ustedes platíquenos Pues La verdad es que no recuerdo Muy bien Hace cuánto Terminé de dibujar La última viñeta Del primer tomo Creo que Está alrededor De dos años En esos dos años Ha habido Una evolución Inevitable Por mi parte Porque al final Me dedico a esto Y a fuerza de dibujar Todos los días Acabas mejorando Y bueno Con respecto A la recepción Que tuvo el primer tomo Cuando conseguimos Financiarlo Que salió bien Pero Podría haber salido mejor Porque al final Necesitamos un poco De ayuda De la propia editorial La recepción La recepción Por mi parte Vamos Por el feedback Que yo recibí Fue muy bueno Había gente Que me escribía Personalmente Diciendo que estaba Encantada Con lo que había leído Con lo que había visto Así que La verdad es que Nosotros los videos Resulgamos muchísimo Y nos dieron Muchas ganas De empezar El segundo tomo Y no sé Qué más decir Por esta parte No sé si Garbun Bueno Como queríamos Saber una opinión Más crítica Enviamos Algunas copias A algunos reviewers Y fueron Bueno Fueron muy positivas Especialmente Con Con los dibujos De Caro Que les recordaba Mucho A Ghibli Hacían esa comparación Y A mí me gustaría Que lo vierais En físico Porque Es un cómic Que al final Físicamente Tiene mucha presencia Está lleno de color Con unos personajes Muy expresivos Y Y Y Les acabó gustando Luego La relación fue positiva Mauricio ¿Tú quieres comentar algo? Sí Les gustaría A ambos Apartarse O en algún momento Separarse De 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 esa opinión Generalizada Que la gente Al parecer Tiene Con respecto a que Es muy Ghibli Bueno Yo creo que Es un cumplido Muy grande Es un cumplido Sí Es un cumplido Enorme Quizá A mí me gusta Que lo miren Desde esa parte De hecho Es un punto comercial Cuando Lo comparas Con algo Que tiene tantos Adeptos Lo convierte En un producto Bastante En Ghibli Sí que es verdad Que Cuando se refieren A Ghibli Normalmente Lo hacen Por el aspecto Algo Por el aspecto Visual Más cándido De la obra Pero Me gustaría También Que pudiesen Apreciar O que Resaltasen También La parte Más Oscura Que pueda Tener El cómic Así que No he escuchado Muchas comparaciones De ese estilo Y estaría bien Escucharlo Ah pues creo que así Lo comentamos Un poquillo ¿Verdad Mauricio? De la parte densa Sí Es verdad Es que Sí tiene unos Matices Interesantes allí Porque Porque sí Sí hay como Como instantes oscuros Mezclados Con Con aspectos Más Más tiernos ¿No? Que Que de repente Este Eh Sí Sí Me causan Una sensación Distinta A A A A Lo que comúnmente Me dan Otro Otro tipo de obras gráficas ¿No? Y de sorpresa Porque Estábamos Leyendo así Como que Un tono Y de repente Así De la nada Pum En la parte densa Y Hasta me espanté Sí En realidad Buscamos Un poco ese efecto ¿No? La disonancia Entre Un Estilo Que parece Agradable A priori Porque es redondo Y Los personajes Así Al final Parecen hasta monos ¿No? Pero luego hay algún Personaje Que sí que tiene Un aspecto Bastante más Terrorífico E inquietante O los colores Se vuelven muy oscuros Las escenas Que ocurren No No son suaves Buscábamos Esa dicotomía ¿No? La relación El choque Que se produce Cuando esas dos cosas Entran en colisión Es como Estás corrompiendo La 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 inocencia Es una Creo que es una emoción Muy fuerte De percibir Sí Aunque es algo Que Nuevamente Haciendo referencia A otros autores Este Comúnmente se ve En Miyazaki También ¿No? Sí A veces lo hace Sí La tumba de la luciana La verdad Es que Cuando ves a la madre Totalmente vendada O la guerra En comparación A títulos Que tiene que ser Más amable Sí En el castillo En el castillo vagabundo También Algo de eso También hay Ah sí Sin duda Sí Y en ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de la chica La de la ninja ¿Vieja de Chihiro? Sí También aburra Oye Se me hace Mauricio Que creo que no va a ser La primera vez Que los vamos a Invitar a platicar Nos vamos a poner aquí A contactar a Cara Y a Garbunca Para estar hablando También de Animación de Ghibli Que nos faltan En varios episodios Estaría bueno Veo que son conocedores Por cierto Vosotros tenéis Un episodio de Gilda ¿Verdad? Sí Nos fascinó Sabéis que Tenemos un trailer animado Una de las animadoras Ha trabajado en Gilda Ay Qué padre Oye Qué buena onda Y ella es una Una animadora Vamos De los pies a la cabeza Yo os animo A contactar con ella Porque Os puede decir cosas Que son clases De profesional Sí Sí Sin duda Cristina Además Aparte de Gilda Lleva el background De Miley del Pony Lego Ninja Turtle Y Klaus Que es una película Que ha sido Preciosa Preciosa La de Klaus Muy robadísimo Ese Oscar Ya estamos aquí Saqueando Muy polémico Ajá Muy polémico Sí Oye bueno Regresando al tema Sí los vamos a invitar Después A platicar De los temas De animación Que nos encantan Pero regresando al tema Vámonos a lo bueno Que es Crepan Quine Está en Ahorita está en campaña Están recaudando Para tener este libro integral Y el tomo 2 Así que platíquenos Qué es Spaceman Project Qué están haciendo en la campaña Cuáles son las recompensas Adelante Vale Spaceman Project Es una plataforma De crowdfunding Al igual que Kickstarter O Verkami En España La diferencia Con otras Es que Spaceman Project Solo se centra En lanzar cómics Y Airbox Y Con Kickstarter La diferencia Es que tú propones Un proyecto Y Tienes una meta Recibes el dinero Y tú te lo tienes Que distribuir Con Spaceman Project La gracia es Que tienes Un editor Supervisándote Que Te apoya En logística Te apoya En el reparto De libros A librerías Y entonces tú Solo te tienes que centrar En Escribir Y dibujar el cómic ¿Es este editor El que Propone Y decide El video De presentación Por ejemplo? No La verdad es que Como es una plataforma De crowdfunding Está enfocado En Presenta tu proyecto Y si a la gente le gusta Lo sacamos Entonces El rol De este editor Es más Apoyarnos A sacarlo Rara vez Ha interferido En Alguna decisión Como no sea Para Lo que os dije De maquetación O Más bien consejos Como por ejemplo La portada Del primer libro Que está Encha Blandiendo El dedo Pues Un detalle Por ejemplo Que os puedo decir Es que En un principio La La chica No estaba Mirando Al Al lector Y el editor Nos sugirió Que lo hiciera Porque Le da Cierta Cierta conexión Interacto Un poco contigo Pues Ese tipo De detalles Si nos ayudaban Pero Nada Crucial Que cambiase La historia Bueno Es más Crucial Porque En un inicio Perdón Que proyecto Entra o no Entra en Spaceman Project Lo decide El editor Digamos que No es una Plataforma Abierta Que cualquiera Pueda Hacer su Comigo Ahí Sino que Es el editor El que abre La campaña A lo que Él piensa Que puede Estar en Consonancia A la empresa Que él Tiene Que es Spaceman Project A partir de ahí Ya Es verdad Que su control Sobre el producto Que estamos haciendo Es muy poco Nos da muchísima libertad Y solo se dedica A la parte Que para nosotros Es más pesada Que es la traducción La impresión La distribución La logística Esas cosas ¿Él los invitó Entonces a Hacer esta campaña? Sí, sí Bueno Nos invitó Al primer Comic Cuando yo Saqué Cuando salió Astres Él estaba empezando Con esta plataforma Ya hace unos cuantos años Y como yo Tenía experiencia Bueno, experiencia Había sacado un proyecto Pero Como no había sacado ninguno Le pareció Que Que yo encajaba En En la dinámica De esta nueva editorial Y fue él el que contactó Con nosotros Ah, muy bien Mauricio ¿Tienes algún Algo que decir? Sí Sí es cierto Que mencionan Que La campaña En Kickstarter Fue Fue exitosa Mi pregunta va Es Si Si se puede vivir De ello Sí Se puede vivir De ello No Digamos que A priori No holgadamente Porque todas estas Cosas de autoedición Requieren una inversión Muy fuerte De tu parte De tal manera Que casi El dinero que ganas Lo divides Entre sobrevivir Y poner el dinero Para que Tu campaña Tu visibilidad Se amplíe Llega a más público Y Eso Tienes que mantenerlo Durante el periodo suficiente Como para que Se sostenga Y cada vez La inversión En ti misma En ti misma Sea menor Y otras personas Te apoyen Con una inversión externa Porque crean en un producto Que tú Has consolidado Entonces Sí Pero digamos Que es Una carrera larga A largo plazo Cuesta menos Al principio Cuesta Bastante Claro Conclusiones Todavía no En un futuro Seguramente Sí Ojalá Ojalá Que sí Porque su trabajo Vale muchísimo La pena Que más gente Lo conozca Que ahí tengan Más fans Para que los apoyen Y ustedes Pues holgadamente Se preocupen Más bien Por estar creando Porque yo sé Que ustedes son creadores Y la mayoría De los creadores Así tengan todo el dinero Del planeta Van a seguir igual Creando Viendo qué historias Van a sacar Trabajando Atrás del respirador De la computadora Cuéntenos Cuáles son las recompensas Los detalles A qué página Pueden irse En dónde pueden ver Los videos Claro O sea Podéis entrar En la página De Spaceman Project El primer proyecto Es el nuestro Que ahora Está en campaña Y allí podéis conseguir Bien un cómic Que contiene Los dos volúmenes O solo el segundo Y podéis conseguir También el artbook Que se vende También se puede conseguir Por separado Si estáis interesados Más en el arte Si queréis Recompensas mayores Caro Os puede hacer Una comisión Una comisión O También Se están Vendiendo Los fondos Del cómic Por si Quieres tener Una pieza original Del arte Y las recompensas Son variaciones Entre Estos cinco elementos De acuerdo Sí Dime Muy bien Adelante Mauricio Bueno Ya Habiendo visto Las distintas Campañas Que hay Regreso Al tema Del video Porque no me ha quedado Claro ¿Ese lo realizaron Ustedes? Sí ¿O solicitaron Alguna ayuda Externa? Pues lo hicimos Entre Caro Yo La animadora Que se llama Cristina Y una chica Que nos apoyó A mí Es animadora Que se llama Laura Laura Cobo Yo Escribí Hice Escribí el trailer Me ocupé también De encontrar De hacer el diálogo Y encontrar Los dobladores Y Caro hizo Bueno Puedes decirlo tú Caro Sí Claro Yo me encargué De hacer el story Y algunos Key Para que Cristina tuviese Menos problemas En arrancar Desde mi estilo Porque no teníamos Mucho tiempo Para que Ella se adaptase A los personajes Que yo había hecho Aparte de los keys También le hice Los backgrounds Que son todos También tradicional Y Creamos también Las secuencias Que son más estáticas O menos animadas Eso es por nuestra parte Y luego ya Cristina Entró Realizó La animación Le hizo Un apósforo De algunas luces Que tiene Y tuvo el apoyo De Laura Cobo En el plano En el cual Ella está señalando A una chica Que está detrás De un muro Que ese plano Sí es De una animadora De apoyo Porque Se nos venía La campaña encima Y necesitábamos Más gente En el equipo Pero digamos Que fue Un trabajo De mucha gente Para quienes Nos oyen Espérame Mauricio Para quienes Nos oyen Y no sepan Qué es key En animación Pues son El dibujante Hace como el personaje El movimiento principal Y luego el otro Movimiento principal Y ya el animador Se encarga De hacer todos Los dibujitos Para que se cree Ese movimiento Nada más Era un paréntesis Mauricio Adelante Ok Lo que ustedes presentan A Spaceman Project Ya es un trabajo Terminado normalmente O sea Ustedes Le presentan La obra terminada O sin terminar Y ya de ahí Comienza La cuenta regresiva Para cumplir Con el deadline Creo que Cada autor Con Spaceman Trabaja De una manera Diferente Hay autores Que le presentan Obras completas Hay autores Que le presentan Como unas páginas De comienzo Y en nuestro caso Fue Spaceman El que vino a nosotros Sin nosotros Tener Nada Yo creo Guille No teníamos Nada Nada ¿Qué tiempo les dieron? Nos dieron Un tiempo Indefinido Lo que les interesaba A ellos Era que En un futuro Poder trabajar Con nosotros Y creo que Fue un proceso En el que Guille y yo Dijimos Nos interesa Trabajar con ellos Vamos a presentarles Algo sólido Yo no sé Si fueron tres meses O por ahí Pero cuando nos hicieron Las propuestas Ya empezamos A desarrollar Keep on Coin Pero fue Nada Le interesaba Nuestro trabajo Y pensó Que podíamos desarrollar Algo que Que encajase con ellos De acuerdo Y Para este Segundo tomo ¿El proceso De trabajo Fue igual Que en el primero O hubo Hubo algo Que lo distingue? Bueno Este proceso Es mucho mejor Que el anterior Pero más que nada Porque hemos aprendido De muchísimos errores Que hemos tenido En este caso Hay una cosa Que nos va a ayudar Muchísimo Que es que Aprendimos Que no se puede Empezar a hacer El cómic Sin tener O por lo menos Yo creo que es muy útil Sin tener El story Al completo Al no tenerlo En un inicio Digamos que Creó fallas En algunos Momentos De la historia En el cual Nos quedamos Atascados Y hubo que rehacer Redirigir la historia Eso rehacer páginas En este caso Está todo Mucho más ordenado La historia Creo que Tenemos la secuencia Bastante Difícil Desde principio A fin Y eso En general Creo que Todo va Mucho más ordenado Tenemos un Proceso Más profesional Ahora Que hemos aprendido De los errores Y va a ir todo Sobre el lugar Yo creo Perfecto Pues no nos queda Más que augurarles Muchísimo éxito Ya vamos a concluir Esta entrevista Así que Garbunca Caro No nada más Les agradecemos Sino que los invitamos A decir unas últimas Palabras Que quieren decirle A sus lectores A la gente Que lo sigue Vale Yo A mi me gustaría Recomendaros El cómic Que estábamos haciendo Obviamente Porque creo que Cubre un espacio Que no se ha explorado mucho Tiene un estilo Que os recuerda A las películas De animación Creo que En general Aunque no seáis Aficionados A los cómics Podéis ver En él Algo Distinto Es una historia En apariencia Dulce Pero tiene Muchos matices Oscuros Y nuestro mayor empeño Ha sido Hacer personajes Icónicos Y creo que En esta segunda parte Es cuando Todo lo que parece Todos los personajes Que no han tenido voz O que no han podido llegar A tener su historia completa La van a tener Y Y si pudierais Pues nos gustaría Que nos apoyaseis En Spaceman Project Yo por mi parte Primero Agradecer a los que Ya han contribuido Que de verdad Que se lo agradecemos Muchísimo Si veis el proyecto Y os gusta Y queréis contribuir Pues para nosotros Ya sería maravilloso Y si no Si no os cuesta mucho Y os parece que merece la pena Sería genial Si pudieseis compartirlo Porque la difusión En este tipo de Proyectos Que implican El crowdfunding O la audición Es muy necesario Y creo que Si no Lo que dice Guille Si no eres usuario A cómic No desdeñes esto Porque creo Que puede gustarte Aunque no estés No estés Habituado A este tipo De obras de arte Si estás habituado A las películas A los videojuegos Igualmente Puede ser un producto Para ti Y si has leído El primero Estoy segura De que el segundo Te va a gustar aún más Porque es que Le estamos poniendo Muchísimo empeño En que la narrativa Sea mucho más fluida En que los personajes Muestren de verdad El carácter que tiene En que llegues En la muerte De quienes son O odiarlos O comprenderlos bien Y Y Si yo creo que Que va a ser un producto Que Que va a gustar A muchísima gente Así que animo a la gente A pasarse por Espema Y que lo vean Perfecto Perfecto Redes sociales ¿Dónde pueden localizarlos? Pues Mis redes sociales Son Creo que Arroba Caro.guaro En Instagram Caro.guaro Con un espacio Entre Caro y Guaro En Facebook Y en Twitter Creo que es Caro.guaro Igual Se llama igual En todos lados Perfecto Está fácil ¿Y tú Garbunca? Igualmente En Twitter Soy Arroba Garbunca En Facebook Soy Garbunca Y Esas son mis dos Redes sociales Porque Instagram No la uso Como guionista Es bastante No sé qué poner Improductivo También tenemos Un Twitter De Creep and Queen Que se llama Creep and Queen Y ya está También se puede buscar Sí, ahí estamos Haciendo seguimiento Si queréis ver Qué hay de nuevo Contamos algunas curiosidades Como algunos paneles De dónde provienen Como referencias De Perfect Blue O Satoshi Kon Y esas cosas Que pueden resultar curiosas Ah, perfecto, perfecto Pues muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Platicando con nosotros Les agradecemos mucho Mauricio También muchas gracias Por ayudarnos aquí Con la entrevista Y Poyicio Ahora sí Nos va a mandar A la música Se ha terminado Este episodio No, no se pongan así Y recuerden que el siguiente domingo Tenemos otro gran episodio Aquí En el Tonight Podcast ¿Y qué es lo que vamos a tener El siguiente domingo, Poyicio? Southern Bastards Esta gran obra Muy interesante No se la pueden perder El siguiente domingo Nuestras páginas En YouTube En iTunes En iVoox Y en Facebook Nos encuentran así Tal cual como Tonight Podcast Déjenos sus comentarios Reseñas Valoraciones Estrellitas Pulgares arriba Ya saben que todo es bienvenido Y a toda esa gente Que ya lo ha hecho Que ya nos siguen Que ya nos ven En YouTube Que nos dejan ahí Sus comentarios Sus pulgares arriba Sus reseñas Sus estrellitas De veras De veras Muchas Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Por ser parte De esta comunidad Que ya se está haciendo Bien grande Del Tonight Podcast Les agradecemos muchísimo Y pues también Ya saben Les pasamos el sombrerito Ahí dejamos el link Para quien quiera Hacernos donaciones Para mejorar la producción Aquí del Tonight Podcast Se los vamos a agradecer Por ahí dejamos el link La página De nuestro señor productor De Poyicio Lo encuentran así Tal cual como Poyicio Productor del Tonight Podcast Allí en Facebook La página De un servidor De quien les habla De Miguel Ángel Hernández En Twitter Me encuentran como Miguel A-N-G-H En Instagram Como Art Miguel Ángel H O Miguel Ángel H-D-Z-Art De cualquiera de las dos formas Y en Facebook Como Miguel Ángel Hernández Art Ha sido todo Muchas gracias Por vernos Muchas gracias Por oírnos Y nosotros Nos vemos Y nos oímos El siguiente domingo Chao